El Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo ofrecieron un paquete de recursos por hasta 4.200 millones de dólares para los países centroamericanos afectados por los huracanes Eta y Iota. La región se vio estremecida por el paso de dos huracanes casi consecutivos, causando daños cuantificados que de forma preliminar se estiman entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares, según el presidente del BID, Mauricio Claver Carón. En el contexto de la emergencia actual, ninguna de las instituciones prestatarias BESIE, BID y Banco Mundial ha considerado hasta ahora si se le impondrán condicionalidades de transparencia, democracia y respeto a los derechos humanos para la dictadura de Daniel Ortega, que desde hace más de dos años mantiene un estado policial que ha suprimido las libertades de prensa, reunión y movilización en Nicaragua. Lea más en confidencial.com.ni. Una investigación de la Agencia Internacional de Noticias Reuters reveló que los canales de Televisión 4 y 8, propiedad de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, habrían evadido impuestos e intereses cuantificados en 4.038.000 dólares desde el 2010. Expertos en temas tributarios dijeron a Reuters que estos medios de comunicación violan la ley tributaria nicaragüense y afirmaron que cualquier otra empresa ya habría sido embargada. Hasta ahora no se conoce ninguna acción por parte de la Dirección General de Impuestos hacia estos medios de comunicación, que en cambio sí procedió contra el Canal 12, propiedad del empresario Mariano Valle, ordenando su embargo por una deuda en impuestos que el régimen fijó en 28 millones de Córdobas. Este martes se dio el segundo fallo en contra del caso Canal 12 y según Tony López, abogado defensor, el juez continuó invalidando las pruebas presentadas por la defensa. En las próximas semanas se prevé un avalúo de propiedades para definir su subasta. El periodista David Quintana, director del medio digital Boletín Ecológico acusado por la justicia orteguista por el supuesto delito de injurias y calumnias, fue remitido este martes a juicio oral y público bajo medidas cautelares. El periodista fue acusado de injurias y calumnias por el excamarógrafo de Canal 8, Nelson Oporta y su esposa. Lo peor de este caso, que es grave y que es increíblemente, imagínense ustedes, me han puesto retención migratoria y me pusieron además que tengo que ir a firmar cada 15 días. Eso fue solicitado por la abogada del dueño del bar Homero. El dueño del bar Homero y su esposa me está acusando de injurias y calumnias y el juez le dio pase a esta situación. En las injurias y calumnias establece la norma penal de que la persona, el ente acusador, que en este caso fueron las presuntos creyentes, tenían la obligación de cumplir con presentar la acusación y ejercer la acción penal dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la supuesta comisión de los delitos. ¿Qué sucedió? Que en el caso de César David Quintana se inició un proceso en contra de otras dos personas que también fueron acusadas por injurias y calumnias en este mismo proceso y mi representado César David Quintana jamás fue notificado, fue debidamente notificado por el juzgado para que se hiciera presente. La abogada dijo que apelará la decisión ante un juzgado de distrito penal de juicio. El proceso fue reprogramado para el 18 de diciembre. Nicaragua aumentó a 160 el número de fallecidos a causa de la COVID-19 y a 5.784 los casos confirmados desde que la enfermedad ingresó al país a mediados de marzo pasado, según el informe divulgado este martes por el Ministerio de Salud. Del miércoles de la semana pasada hasta este martes hubo un nuevo fallecido atribuible a la COVID-19 y 59 nuevos casos confirmados o probables por clínica, de acuerdo con el reporte oficial. Sin embargo, las cuestionadas cifras oficiales, que carecen de detalles y no son verificables, están muy por debajo del monitoreo independiente realizado por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta 2.796 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 11.251 casos sospechosos. Un análisis realizado por Confidencial revela que desde hace cinco años el gasto en salud se ha estancado, manteniendo en menos de 70 dólares per cápita la inversión en salud, celebrada en 2018. El régimen también ha paralizado el monto destinado para la compra de medicinas, que la población debe asumir por su cuenta mientras la propaganda oficial habla de salud gratuita. El último aumento significativo al gasto de salud por habitante ocurrió en 2014 y alcanzó su pico máximo en 2017, con 73.90 dólares per cápita. Y de acuerdo con la información oficial, en los últimos dos años la asignación presupuestaria ejecutada se redujo en menos 7.28%. Por otro lado, en Nicaragua por cada 10.000 habitantes se disponen de nueve camas hospitalarias y esto tampoco ha cambiado desde 2006 a 2018. Lea más en confidencial.com.ni. Tres semanas después de las elecciones presidenciales ganadas por Joe Biden, el presidente saliente Donald Trump autorizó el inicio de la transferencia del poder a los demócratas. Pese a que sigue sin reconocer abiertamente la victoria de Biden, denunciando sin pruebas un fraude en su contra, la luz verde a la transición es el primer paso que ha dado Trump hasta ahora para asumir su derrota. A través de Twitter, Trump aceptó la derrota después de tres semanas que incluyeron bloqueo y una batalla legal ineficaz.